Yo escogí esta camioneta por comodidad, porque me parece muy buena máquina para todo terreno. Esta camioneta la voy a disfrutar mucho con mi familia, en especial con mis nietos, mi hijo, mi nuera y mi hijo mayor. Invito a todas las personas que quieran adquirir su carro que se decidan por una Sanyón, que es una máquina muy buena y tiene un descuentazo de dos millones de pesos. Gracias por ver el video.